Música Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más aquí al canal Os traigo nueva información de GTA V Online Y bueno, muchos habréis descargado la que se supone que sería la actualización 1.12 Y que traería los DLCs junto con la moto nueva, todo lo que hablé de todo lo que iban a meter en el DLC y demás Y resulta que básicamente nos han dado en las narices Porque yo ayer descargué la actualización, me metí en GTA, estuve jugando con algunos suscriptores Y no había coches, no había coches ni motos ni nada Entonces, ¿qué es lo que ha pasado chicos? ¿Qué es lo que ha pasado? Bien, lo que ha pasado es que digamos que han metido como una especie... La 1.12 básicamente lo único que solucionaba era un montón de glitch ¿Vale? Un montón de glitch, de dinero infinito, de reputación En fin, un montonazo de glitch que a lo largo de esta actualización 1.12 hemos estado sacando Y es básicamente lo que han hecho ¿Vale? Ahora, en dos días, ¿de acuerdo? En dos días El día 11 de abril, Rockstar va a lanzar la actualización 1.13 Y esa se supone que es la que ya trae el DLC Y aparte de traer el DLC, chicos, muy importante Tenéis en misiones de captura, ¿vale? En lo de capturar, digamos Digamos la especie de juego de capturar la bandera, ¿no? De todos los shooters, pero en GTA El modo captura, pues hay doble experiencia, ¿vale? En esas misiones de captura Y aparte de esto, la 1.13, como he dicho Ya traerá el DLC, traerá los coches y demás Y aparte trae una nueva funcionalidad en el creador de contenido Para poder crear nosotros misiones de capturas, ¿vale? Así que, en cuanto lo tengamos, pues Podríamos crear partidas a muerte Carreras de coches, de motos o aéreas Y también tendríamos ya para hacer misiones de captura, ¿vale? Es algo muy interesante porque a través de... A través de esta nueva opción Posiblemente podamos sacar glitch de reputación O tal vez de dinero Usando el creador de contenido Y haciendo partidas de captura Y puede que se saquen algunos glitch muy buenos, la verdad Otra cosita que os quería comentar Es que ya existe un glitch de dinero infinito Para la 1.12 Pero dado que en dos días Van a sacar la 1.13 Y posiblemente lo arreglen He decidido no grabarlo He decidido pasar de ese glitch La verdad porque Si lo parchean Lo vais a poder utilizar Entre que lo subo, lo comento y demás Lo vais a poder utilizar un día Así que he decidido pasar He decidido dejarlo ahí Y ponernos a fondo ya con la 1.13 Intentar descubrir muchos glitch Que seguramente que salgan Aunque bueno, Rockstar la verdad es que Cada vez lo está poniendo más difícil Pero bueno, yo confío en que van a salir Así que nada más chicos Ahí tenéis información Sobre el nuevo DLC Esperemos que esté en los coches Y si no, pues ya habrá que darle una collejita a Rockstar Y como os digo chicos Aprovechar la doble experiencia Que tenéis de dinero y de reputación Creo que era En misiones de captura Así que nada más chicos Espero que os haya gustado esta información Si es así dadle a like Suscribiros al canal si no lo estáis aún Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao